Me he llegado hasta tu casa, yo lo sé por un río, si me han dicho que estás, que ya nunca te verás y me han dicho que te sigo. Cuánta nieve hay en mi alma, qué tristeza hay en tu puerta, al llegar a sanitarra, un candado de dolor me detiene el corazón. No queda nada que de tu casa natar, solo de arañas que tejan lluvia y el rosal, tampoco existe ni seguro que se ha muerto triste tú, todo es una cruz. No queda nada más que tristeza y quietud, nadie que me diga si tienes solo que estás, para decirte que algo en lo de mentira, a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy yo ni sé dónde, sin quererme de Dios, y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado, por tu perna yo he crezado, y he rodado en tu pura luz, una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. No queda nada que de tu casa natar, solo de arañas que tejan lluvia y el rosal, tampoco existe ni seguro que se ha muerto triste tú, todo es una cruz. Nada nada más que tristeza y quietud, nadie que me diga si te ves aún dónde estás, para decirte que hoy he vuelto arrepentida, a buscar tu amor.